La fiesta del pueblo la celebramos juntos, día del peón rural, día de los trabajadores, dos jornadas para disfrutar con la tradición, 30 de abril, primero de mayo, pruebas de riendas, gireteadas, plazas de comidas, estacionamiento vigilado y cerramos a toda bailanta. Una moto y 50 mil pesos en premio, Ruedo Internacional Pocholo Delgado, Rubén Gadea, Camino Calpino 4055, Entre la Paz y las Piedras, por informes 098-449-112, no te pierdas la gran fiesta de la sociedad criolla al abrazo de las culturas.